Mami, no me dejes solo, no, no, mami, no puedo vivir, no, 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 no Mami, no, 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 no Tú me has dado la vida que tengo, pero siempre fui malo contigo Tú me dices a mí todo bueno, pero yo para ti fui un malico Me marché de mi casa, la vuelvo y te encuentro con muy poca vida No te vayas, no me dejes solo, que yo quiero curarte tu herida No, 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 mami, no me dejes solo No, no, mami, no puedo vivir No, 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 no No, 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 no No, mami, un amor que no supo entenderme Me arrastró y me alejó de tu vida Y después de vivir mi fracaso Comprendí que conmigo sufrías He intentado volar como un ave Porque no conocía la vida Yo también he sufrido bastante El amor se llevó mi alegría No, 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 mami, no me dejes solo No, mami, no puedo vivir No, 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 mami, no me dejes solo No, mami, no puedo vivir Oh, mami, no, 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 mami, no